Estamos realizando operativos de mantenimiento vial que consiste básicamente en el repintado de la señalización horizontal, cruceros peatonales, señales de pares, señales de espacio colegio, señales verticales que indican la velocidad que no es más de 30 km por hora, pintado de sardineles también y pintado de zonas rígidas, alrededor de los 20 colegios en esta oportunidad. Tenemos también un operativo de tránsito que consiste en limpiar de carros mal estacionados o abandonados en las zonas periféricas de los colegios, frente a los colegios, en las partes laterales de los colegios y además también algún vehículo que esté mal estacionado sobre una zona rígida también será retirado. Y después también tenemos una actividad que se llama educación vial que consiste en ir a los 20 colegios en un principio porque tenemos 80 a lo largo de todo el año para poder impartir y sensibilizar tanto alumnos, profesores y padres de familia para poder reforzar principios y valores con respecto a lo que es las normas de tránsito, respeto a las normas de tránsito. Queremos recomendar a los conductores que se circulan por cerca a los colegios que en principio respeten las señales de tránsito porque en todos sentidos si no van a ser acreedores a una multa de 744 soles y a una reducción de 50 puntos en su brevete. Esto no es lo importante, sino lo importante es que queremos sensibilizar y concientizar para que los mismos vehículos o conductores respeten a los alumnos que van a empezar ya clases la próxima semana.